En este Día Internacional de la Mujer quiero saludar a las académicas, funcionarias y a las jóvenes estudiantes de la Universidad de Los Lagos, también a todas las colaboradoras extrauniversitarias. Nuestra institución ha demostrado paulatinamente un compromiso de reivindicación real con los derechos de las mujeres. El año 2020 se aprobó la política de igualdad género institucional, política que busca impulsar procesos formativos y desarrollo profesional en espacios de igualdad, libres de violencia y discriminación. Asimismo, se han implementado una serie de acciones propias de la política de investigación, innovación y creación, apuntando específicamente a disminuir las brechas de género en la producción científica, resultados de innovación y emprendimiento. Estos ejemplos que anhelan impulsar un mayor desenvolvimiento femenino en el campo intelectual nacional, esperando ser un referente para las niñas y adolescentes de la región. Se basan en una relación positiva con la diversidad de género. Cada vez con más ahínco esperamos avanzar hacia una alternativa a la gobernanza neoliberal y androcéntrica del conocimiento académico en la educación superior, regenerando sus términos y reconociendo las respectivas capacidades y creatividad de las mujeres, de manera diferencial, integrada y encarnada mediante una comprensión adecuada de las experiencias vividas por nosotras. El conocimiento avanzado debe ser una praxis colectiva, con ello conmino a los académicos y funcionarios o lagos a ser parte, como muchos ya lo han sido, y a las mujeres de nuestra comunidad a construir en conjunto una subjetividad transversal y éticamente afirmativa, crítica, políticamente activa, positiva y sanadora respecto de los acontecimientos de desposesión e injusticia frente a los sexualizados, racializados y naturalizados. No quisiera finalizar sin encomiar la mirada sensible de futuro y labor de las mujeres de nuestra universidad. El compromiso de toda la comunidad universitaria debe ser el de dar voz a las experiencias y percepciones y conocimientos arraigados en la vida real nuestra, una vida relacional y situada en nuestra institución y en la región. Les envío un abrazo muy sentido a todas y todos, esperando serles de utilidad en los desafíos que las funcionarias, estudiantes y académicas de ULAGOS enfrenten para alcanzar su máximo potencial. La validación de las mujeres estimula en las economías y el crecimiento de sus redes de parentesco y territorios donde avistan. Es más, hoy se ha reconocido que hemos sido históricamente las principales cuidadoras del planeta y promotoras de la paz. Debemos perseverar en la consecución de una pertinente atención médica para las mujeres y madres de esta casa de estudios, trabajos dignos sin discriminación laboral y brechas salariales de género. Y finalmente, mayor representación en la toma de decisiones políticas y económicas. Muchas gracias y el mejor deseo de éxito en este año electivo que inicia.